La selección queretana de luchas asociadas ganó un total de 33 medallas en los Juegos Nacionales con ADE 2024. 11 fueron de oro, 5 de plata y 17 de bronce. Esto posicionó a Querétaro en el tercer lugar nacional de la especialidad. Cabe destacar que en la edición 2023 de los Juegos Nacionales, la lucha queretana sumó un total de 32 medallas y de ellas 10 fueron metales de oro. Deportes RTQ